Uno de los íconos del periodismo deportivo en México, Jorge Cheventura, falleció este domingo en Cuernavaca a los 77 años de edad. Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1940, Jorge Ventura fue conocido por la amplia trayectoria que tuvo profesionalmente en donde cubrió un total de 13 mundiales. El periodista de TDN y W Radio tuvo un total de 60 años de trayectoria como profesional y se le consideraba como un ejemplo a seguir dentro del negocio, pues además, fundó la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos. El Che era un ferviente aficionado a la América pero igualmente tenía un cariño especial por los tuzos del Pachuca, e incluso, conducía un programa especializado en el club hidalguense.